Producciones clandestinas Yo sé que Volví yo a mi mundo Hay jerarquía You already know El de la alta jerarquía Yes, yes Yo voy a romper la nantena Pa' que tu sepas Que el bache va tardando la escopeta Mientras yo escupo y el trapo Y me trae fuerte El impacto de mi halo Primera mi socio yo campeo como soy A tu golpe El respeto en la calle se hace enorme No te pongas golpe Que en la copa se te borde Ese golpe Mi paciencia entró en demencia Después de 24 horas pienso en consecuencia La violencia se va a sentir Vienes que morir Escúchame, Mary No pasa un par Si te voy a fundir Pa' que progre Por primera vez te pongas un cabán Que tu bacheo sopla bichos También se van Me tiro de la astroban Como un taliban Uno coge el moti De los hot Se encarga el fiscal Gordi Yolo El de flow Después del lío Solo en mi metal con frío Y buscándome lo mío Sigo vivo Y aunque mi presencia te apete Yo estoy poderoso en el globo terrestre Socio déjate llevar por la de frea Tengo una bala en tu pecho Tengo cuidado con la marea Tengo cuidado con la marea Que sigo derritiendo la brea Mucho cuidado con lo que tu me deseas Si tanto que por internevo poneas Y esa película no hay quien te la crea Amanece y no te va a salvar aunque me reces En la puerta la chambeo en tu cara par de veces Todo te va a salir mal Si te aparece Ando con el combo que te mete si te creces Tengo un largo debajo de la pagena Soy de los que yo solito la cara te quemo Soy de los que yo solito la cara te quemo Soy de los que llamo Apache pa que baje en el paleno Esta gente quiere en guerra y no te lo freno Freddy pa lo que aparezca estamos ready Yo le bajo el dedo de la garra como Freddy Me meto donde esta tu combo me abundo la chery Después me voy un par de dias con mis sociagery De vacaciones pa las mansiones de millones Con matones por montones y doblones por vagones Quieren pantamearme a mi gire sin alicatones Pa mandarle a fabricarle sus panplones Soy de los que yo solito la cara te quemo Soy de los que yo solito la cara te quemo Soy de los que yo solito la cara te quemo Pa mandarle a fabricarle sus panplones Soy de los que yo solito la cara te quemo Soy de los que yo solito la cara te quemo Soy de los que yo solito la cara te quemo Pa mandarle a fabricarle sus panplones Yo soy de la marea que sigo desvirtiendo la brea Mucho cuidado con lo que tu me deseas Si tanto favorito en nego poneas Y esa pelicula no hay quien te la crea ¿Qué crees que sigo desvirtiendo la brea? Mucho cuidado con lo que tú me deseas Si tanto que por internet boconeas Y esa película no hay quien te la crea Mara, ten mucho cuidado con lo que me estás deseando Que se te puede hacer realidad Pero en tu pensión Cualquiera que te ve por internet dice que estás bien ranqueado No tienes la más mínima sospecha de que estás viviendo en la miseria Sabanita Acuérdate que soy de los que yo solito la cara de quemo Y los tipos como yo estamos en peligro de extinción La innovación Claustropia Sigo maleantoso como se debe Yes Gordillolo El de la alta jerarquía Jardín Producciones clandestinas Music Lo mejor de la cosecha Sigo alemêncio M Organ man Sigo lчески El de la alta jerarquía Del de la alta jerarquía Y ahora